Los tapices con las imágenes de los cinco nuevos santos que el Papa Francisco proclamará este 13 de octubre ya engalana la fachada de la Basílica de San Pedro. Se trata de grandes personajes con historias muy diferentes. Uno de ellos es el Cardenal John Harry Newman, el famoso intelectual y teólogo que fue bautizado anglicano y a los 45 años se convirtió al catolicismo. Se hizo sacerdote y trabajó por los derechos de los católicos en Inglaterra. Junto con él serán canonizadas cuatro mujeres, entre ellas la brasileña Irma Dulce, hermana Dulce. Su causa es la tercera más rápida de la historia. Su espíritu de servicio la llevó a ser candidata al Premio Nobel de la Paz en 1988 y muchos la comparan con Madre Teresa de Calcuta. También será canonizada la religiosa Romana Giuseppina Banini, cofundadora de la Congregación de las Hijas de San Camilo, reconocidas por su testimonio de caridad hacia los enfermos, pobres y encarcelados. A la lista de nuevos santos se suma la religiosa María Teresa Chermel. Nació en la India y es cofundadora de la Congregación de las Hermanas de la Sagrada Familia de Tisle, dedicadas al servicio de los más marginados. Sufrió estigmas, signos de la pasión del Señor. Al igual que Marguerite Bates, una costurera que también será proclamada santa. Esta terciaria franciscana, suiza, dedicó su vida al apostolado y la catequesis. Desde hace 15 años te contamos todos los días la última hora de lo que ocurre por estas calles y queremos seguir creciendo. Queremos ofrecerte nuevas historias, queremos ofrecerte nuevos servicios, queremos ofrecerte nuevos reportajes. Por eso te pido que te suscribas al servicio Rom Reports Premium. Y es muy fácil y es un modo de apoyar nuestro trabajo periodístico. Basta tener tu celular en mano, descargarte la aplicación Rom Reports Premium en español o en inglés y comenzar a disfrutar de todos los servicios. Queremos crecer contigo. Gracias por apoyar nuestro servicio periodístico. Nosotros nos comprometemos a seguir informando todos los días de lo que ocurra aquí en Roma, aquí en el Vaticano. Muchas gracias. Gracias.